Música esta noche no 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 Soltera, 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 soltera. Hoy me toca vivir. Soltera, ¿y qué? Mami, no me vuelvo lo que digan. Esta noche yo como me sé. Soltera, ¿y qué? Mami, no me vuelvo lo que piensan de mi vida. Yo soy el sol. Soltera, ¿y qué? Mami, no me vuelvo lo que digan. Yo te ti, ya me liberé. Soltera, ¿y qué? Soltera, ¿y qué? Yo, esta noche se va al lecho. No le paro a Napi, me contó. Yo no voy a llorar por ti. Para mí usted se murió. Si la marcó, me perdió. Yo fui lo mejor que a usted le pasó. Nadie te va a aguantar a ti. Todo lo que te aguantaba yo. Hoy se va a ver, se va a bailar y se va a gozar. Estoy buscando a alguien que me quiera de verdad. Hoy se va a ver, se va a bailar y se va a gozar. Estoy buscando a alguien que me quiera de verdad. Soltera, 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 soltera. Que esta noche pa' mí yo ando soltera. Soltera, 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 soltera. Soltera Hoy me toca vivir Soltera y te Cuando no me importa lo que digan esta noche Soltera y te Cuando no me importa lo que digan de mi vida Yo soy yo que sé Soltera y te Cuando no me importa lo que digan yo te digan Soltera y te Soltera y te Soltera y te Ya usted a mí no me puede decir nada No me puede controlar Yo sé que eso te partilla Haga lo que usted quiera de ti No me importa nada Tú pensabas que si Yo me iba a quedar prisa No me puede controlar Yo sé que eso te partilla Hoy se va a ver, se va a bailar y se va a gozar Estoy buscando a alguien que me quiera de verdad Hoy se va a ver, se va a bailar y se va a gozar Estoy buscando a alguien que me quiera de verdad Hoy se va a ver, se va a bailar y se va a gozar Estoy buscando a alguien que me quiera de verdad Esta noche yo ando soltera Soltera, 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 soltera Slack, soltera, 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 soltera Milca La master The, da 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 daa Vozelo La cover ¡Suscríbete al canal!